Cómo hacer pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Un falso cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer? Correcto Jajajajaja ¡I'm your ass! I'm your ass! That's my dick is my face Girl, that's my face Girl, that's my bag Girl, that's my dress Girl, that's my dress Girl, that's my dress Ahhhhhhh I'm so cool But sexy but Cause when I am walking down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!